El Director General de Seguridad Pública, Coronel Alejandro Flores Jiménez, se reunió con ciudadanos de colonias y comunidades para escuchar las demandas de seguridad que son necesarias en cada zona. El acercamiento con la población permite que se fortalezca la planeación y se refuerce la seguridad en las áreas de la ciudad que así lo requieren. Salamanca, el corazón de Guanajuato.